Hola mi gente linda, les habla Luzka de Luzka's Creation, muy contenta, muy feliz de realizar otro tutorial mas, ahorita vamos a ver como hacer estas tintas de spray, que son las que venden en el mercado, y son digamos un poco costosas, pero son muy lindas, las usamos para muchas manualidades, darle sombra, para darle el toquecito a las florecitas de papel, en fin. Bueno, les voy a enseñar en esta ocasión como hacer esto con alcohol y marcadores, y también como realizar una pintura en spray con la pintura acrílica y agua, ok? Estén atentos, empecemos con los materiales. Bueno, estos son los materiales para las tintas de alcohol que vamos a elaborar, obviamente alcohol, marcadores, no importa que clase de marcadores, ok? De los colores que quieran, el color que quieran hacer su cinta. Estas pinzas que sirven para sacar la espuma o lamina dentro del marcador, embudo si tienen, o un inyector también les puede servir, pero uso mucho el embudito para que no se me bote el alcohol cuando lo coloco dentro del frasco. Y estos frasquitos que los encuentran en cualquier tienda, este plástico con, traen spray, hay de diferentes modelos, o sea, y así también, o así, ok? Y guantes para que no se vayan a manchar las manos. Ok, empecemos. Bueno, ya me he colocado mis guantes, destapamos el frasco, colocamos el embudo, y vamos a colocar alcohol. Para crear nuestra propia tinta. Yo escogí aquí dos marcadores, pueden usar marcadores viejos que parece que pues la tinta se les ha secado, o pueden usar marcadores nuevos, eso ya depende de ustedes. La intensidad del color va a ser de la cantidad de marcador que pongan, uno de la espumita que uno le saca, aquí le saqué la punta, se la coloco dentro del tarrito que ya tiene alcohol, y lo que voy a hacer ahora es tratar de sacar la que hay adentro, que es esta. Se me olvidó decirles en los materiales que necesitamos tijeras, si quieren, pueden cortar y destapar toda esta parte de aquí. O lo otro que pueden hacer es, como yo hago, yo lo corto a veces en dos partes, o en trocitos, eso ya cada cual escoge. Lo coloco dentro del tarro. Así me gusta porque lo puedo sacar después más fácil. Y le voy a colocar también, quiero ese plateado, que es como brillante, que sea más intenso para mí, entonces lo que voy a hacer es, que le voy a colocar dos marcadores diferentes, pero pues el mismo color. Así que, vamos a ver que resultado me da, ¿verdad? Porque he tratado con muchos colores, pero no el silver realmente. Bueno, mira, este es diferente, trae como la tinta ahí. Voy a tratar de colocársela de esta forma. Voy a dejarlo que escurra la tinta ahí, ¿ok? Entonces ya después de que le colocamos el alcohol, le colocamos la espuma del marcador. A mí me gusta dejarlo unas dos horas. Pueden dejarlo más si quieren, para que el alcohol sustraiga toda la tinta, ¿ok? Bueno, lo que hacemos después de que ya ha pasado dos horas o más tiempo, lo pueden dejar de un día para otro. Eso depende de ustedes, eso... Pienso que entre más tiempo estén las almohadillitas de la tinta del marcador adentro, más va a recoger el alcohol. Pero lo único que tienen que hacer, porque ahí ya está lista la tinta, es que le van a ir sacando lo que está adentro, ¿ok? O sea, estas espumitas. Se las van sacando hasta que ya se las sacan todas. Y ahí ya queda su lista, su tinta lista. Hay gente que hace esta misma técnica, pero con agua. La pueden ensayar. A mí me gusta hacerla con alcohol, pero bueno, se hace con agua también. Entonces, miren cómo me quedó este de hermoso, ese gris. Ahorita vamos a ver cómo se hacen las tintas con la pintura acrílica. Para este, con la pintura acrílica, solo vamos a usar un tercio de pintura acrílica por dos tercios de agua. El mismo procedimiento, ponemos en el frasquito, por un tercio de pintura acrílica, le colocamos dos de agua. Nos cercioramos de revolverlo muy bien. Ahí está el éxito. El éxito está en agitarlo y mezclarlo bastante bien. Súper rápido y súper sencillo. Bueno, y aquí están nuestras tintas de alcohol ya terminadas y las pinturas que hicimos con pintura acrílica y agua. Y las tintas con alcohol y las minas de los marcadores. Como pueden ver, es algo muy sencillo, economizamos dinero. Y este es el resultado que dan. Estas son las de acrílico. Miren, se ve muy bonito. Nada que envidiar, ¿verdad? Y la voy a hacer también sobre papel para que vean cómo se ve. Acá tengo el papelito. Y muy lindo, ¿verdad? Ya pueden hacer sus proyectos con sus propias pinturas en spray realizadas por ustedes. Y este es mis de alcohol que, pues yo uso más estas, la verdad. Miren qué linda. Acuérdense que la intensidad del color depende de la cantidad de tinta que ustedes le echen. Ay, esta es la rosadita. Y esta gris que me quedó hermosa. No sé si se puede ver bien por la pantalla, pero quedó muy linda. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Con esto pueden realizar muchos proyectos, ahorrarse mucho dinero y crear sus propias combinaciones de su pintura única. Nos vemos en el próximo tutorial. Esta fue Luzka de Luzka's Creation. Y espero que les guste. Que me den un like. Y que se suscriban a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.